Qué gusto tener en este programa a Paulino Monroy, hace un buen rato que no lo veía, caray. Sí, hombre, qué gusto, Jesse, ya sabes que una vez al año por lo menos no hace daño. No, hombre, claro, además, ¿sabes qué? Me da como mucho gusto el seguimiento que le puedes dar a la carrera de los artistas a los que les llegas a tomar un nivel importante de aprecio por su música y por la manera en cómo trabajan y tú eres de estas personas, Paulino, y de verdad agradezco mucho. Cuéntale al público, ¿cómo está Paulino Monroy? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué anda en tu vida? Está muy bien, pues yo siempre estoy bien, incluso cuando estoy mal estoy bien, es decir, asumo que la vida es compleja y que vas a tener altos y bajos, a veces está bien en el amor, mal en los negocios, a veces al revés, pero siempre estoy bien porque me gusta la vida, o sea, soy este personaje enamorado de vivir y de tener aventuras y tener qué hacer a lo largo de la trayectoria. Y bueno, traes tu guitarra, eso es síndrome inequívoco que vas a cantar para el público esta mañana, pero ahora estás promocionando algún material, cuéntanos por favor, ¿en qué parte musical va tu carrera? Pues acabamos de hacer el Indie Rocks, un foro que siempre quise hacer y por primera vez se me dio la chance, que igual pues la chance y también buscarlo, ¿no? Hacer una estrategia para poder hacer este foro y de ahí partir para tratar de entrar en festivales e hice un disco para eso, hice un disco que tiene un sonido más estridente y tiene letras como de estilo libre, ¿no? Alejadas un poco de las fórmulas que ya venía yo implementando o no implementando, pero más bien siguiendo y pues estoy muy feliz de que la gente también esté recibiendo bien esto, era al principio como decir, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Al final la gente está acostumbrada a algo, pero creo que nos valió para bien porque habla también de un artista que no es una figura nada más ahí de algún tipo, de algún molde, ¿no? Sino más bien mi pasión en sí es el arte, es la música, son las letras, es la poesía, es la producción musical y es la cronología del desarrollo artístico inmortal. Oye, pues qué interesante lo que estás platicando, me dan ganas de decir, venga Paulino, pues queremos escuchar. Sí, de una vez, ¿sabes qué? Estas nos tienen como muy emocionados en torno a que vamos a escuchar, no sé si decirlo así, pero puede ser la manera de decirlo, a otro Paulino. Sí, pues más bien es un Paulino sin cadenas, ¿no? Ok. No he encadenado ningún estilo ni ningún discurso. Esta canción, que es una canción completa o quieres fragmentos. No, 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 no. Estabas cansado de caminar hasta que viste que no se iba a terminar. El camino era eterno y tus pies solo su desengaño. Pensando en tu madre, pensando en tu perro, bajo el aro brillante del sol, sobre el cerro, la ola inminente de tierra y de grama creciente. A donde van los desencantados del alma, al mismo sitio que los atrapados en luz, de mañana, de tarde y de mediodía. La semana, te dura lo mismo en la cama. Surcando las horas, planeando las tomas, de bosques gigantes, de llanos distantes, tu mente se sienta, a tomar una copa, es tu fiesta. Porque a donde van los desencantados del alma, es el mismo sitio que los atrapados en luz, de mañana, de tarde y de mediodía. La semana, te dura lo mismo en la cama. Tirado, absorto, velando, que andando, que realizando, ayudando. Que siendo, que siendo, el camino, el camino, el camino, el camino, el camino. El camino, el camino, el camino, el camino mismo. ¡Ajale! Muy bien. Oye, pues, qué sorpresa. Gracias, gracias. Paulino, porque me encanta esto, creo que la evolución natural que debe sentir un artista, también la debe sentir su público y debe lograr capturar a más público. Pues sí, sí, definitivamente creo que una apertura siempre hace que las puertas sean más amplias y entre más energía, ¿no?, también de regreso. Entonces, yo estoy emocionado, estas canciones me conmueven, me hacen sentir vivo y me hacen tener un grado de identidad y de compartir, pues, con la gente, con la música y con muchas cosas, ¿no? Oye, cuéntame, ¿en qué va la carrera de Paulino el próximo 2020? Estamos ya prácticamente a días de darle ese rojazo a este 2019. Sí, pues bueno. ¿Qué va a pasar con... Este año ha sido el año más fuerte de trabajo que he tenido. Ok. Hice un disco, este disco lo produje yo, lo coproduje con mi primo Román Medellín en Celaya, justo me preguntabas, ¿dónde vives? Fui a Celaya después de 11 años, tuve la oportunidad, la carrera también ya me dio, pues, para tomar esta decisión, después de mucho trabajar, pues ya te puedes relajar un poquito, pero a nivel relajar ni tanto, porque me puse a hacer el disco, hicimos una gira de firma de autógrafos del disco pasado, le dimos carpetas al disco pasado, empezamos con esta nueva era y cerramos con el Indie Rocks y justo todo eso te digo, preambulando, tratando de tener pertenencia en estos festivales masivos, con un sonido nuevo, letras frescas, estridencia, más rock y pues es lo que queremos hacer en el primer trimestre, cuatrimestre del año que entra, vamos a hacer una gira aquí en la república, más aparte ver en qué festivales podemos tocar y después yo me voy a España a hacer el próximo material, ahí a escarbar, me voy a juntar con Juan Marimontes, un autor de por allá, y algunos otros colegas que me han tendido la mano, entonces pues viene un año muy bueno también, Jessy. Qué bueno, me da mucho gusto, y a ver si hacemos algo con la estación, ¿no? Estaría increíble. Viene el aniversario del programa, y vienen así como muchas cosas donde Paulino Monroy puede estar con nosotros. Hay una cita ahí para Jessy. No, hombre, sería algo maravilloso. ¿Tú cantas Jessy? No. No, hombre, ni en la regadera. Fíjate que el único personaje que me he hecho cantar acá, que creo que no lo hice tan mal, aunque no lo vuelvo a hacer, fue el querido Coque Muñiz. Ah, el Coque. Sí, llegó el Coque, ya sabes, el Coque. Lo conozco, alguna vez fui de fiesta con él. Bájale. Es buen elemento. Sí, como no, es un libero natural. Sí, sí. Como dijeron en el fútbol, ¿no? El Axel a todo dar. Sí, no, es espectacular. Él es el que me ha hecho cantar, pero no, ya, o sea, fue una vez y dije, ya, nunca más. Creo que los que cantan son ustedes. ¿Cantas otra? Sí, claro. Venga, Paulino, porque, pues para cerrar la mañana, y con esto despedir este programa. ¿Qué quieres, Jessy? Porque preparé un cover, siempre dicen que un cover. Ah, pues órale, venga. Y con esto, además, te agradecemos que estés acá. Y quedamos listos para el próximo año hacer algo, ¿no? Va, pues, encantado. Ya está, ¿con qué cover nos vas a...? Es una de Silvio Rodríguez. Uh, ole, venga. Como gasto papeles recordando Como me haces hablar en el silencio Como no te me quitas de las ganas Aunque nadie me ve nunca contigo Y como pasa el tiempo Que de pronto son años Sin pasar tú por mí detenida Te doy una canción Se abre una puerta Y de la sombra sales tú Te doy una canción Te doy una canción De madrugada Cuando más quiero tu luz Te doy una canción Cuando apareces El misterio del amor Y si no lo apareces No me importa Yo te doy una canción Sigo un poco afuera Y me detengo La ciudad se derrumba Y yo cantando La gente que me odia Y que me quiere No me va a perdonar Que me distraiga Creen que lo digo todo Que me juego la vida Porque no te conocen Ni te sienten Te doy una canción Hago un discurso Sobre mi derecho a hablar Te doy una canción Con mis dos manos Con las mismas de matar Te doy una canción Y digo patria Y sigo hablando para ti Te doy una canción Como un disparo Como un libro Una palabra Una guerrilla Como doy el amor Ajale Paulino Monroy con nosotros Gracias Paulino Gracias Jesse Un saludo a todos Y escuchen Fénix Mi nuevo disco Ya lo pueden descargar En todas las plataformas En todas Listo Gracias Paulino Hasta el día de mañana En Punto de las 6